El tiempo no pasa en baile, ambos van a crecer Seguirá mi vida normal, ya como soy Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Algo me aleja, algo me acepta a ti, es amor El aventazo en la luna, en el mundo todo sin duda En mi ruido sabes contemplar una vez más Y en la mañana por un rumón tan suave al despellezante Te alegarás solo y verme despertar Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Algo me aleja, algo me acerca a ti Algo me acerca a ti Quizás no puedas hablar Quizás no puedas hablar Quizás no puedas hablar Quizás no puedas hablar Quizás no puedasbuch ¡Gracias!